Mi bello ángel Lo que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Pues en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme A rehabilitarme Tú mi bello ángel Yo estaba perdido Siento que después de ti Yo soy otra persona Ya no me conozco Qué pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Nosotros somos organización Riva Riva Vienes a reconformarme A rehabilitarme Tú mi bello ángel Yo estaba perdido Siento que después de ti Solo sin ti Solo sin ti Solo sin ti Aija no es que No antes In membership los